Aparentemente, uno de los colectivos iban los dos en la misma dirección. Bueno, pero el primer indicio que teníamos era... Porque de frente otra violencia, aunque hubieran aplaudido. Bueno, claro, pero el tema es que aparentemente uno de los colectivos se pasó de largo donde tenía que frenar. Ahí estamos viendo imágenes para la gente que está en YouTube. ¡Oh! Pero el golpe en el frente es grande, le pegó atrás. No, no, porque, claro, porque uno de los colectivos se pasa de largo, como que frena de golpe y el otro se lo lleva puesto, como se dice en la jerga. O sea, en misma dirección y uno impactó y el otro volcó. Claro, tema de investigación, pero bueno, a la gente de paso voy a mandar un saludo a Julián que nos escucha y nos pasa información desde Villalonga. Esa fue la cuestión. Si querés, lo escuchamos a Daniel Díaz. La verdad que uno cuando ve el colectivo volcado tuvieron fortuna de que no estemos ahora anunciando mayor gravedad en el accidente. Sí hubieron algunos golpeados. Claro, por eso hubo trabajo de gente de Pedro Luro, Villalonga, Pradere. Qué buenas fotos para poder marcar el hecho. Uno me dice, ah, que te gustan. No, no, no es que me gusten, sino que realmente en estas fotos uno puede ver e imaginarse cómo fue la historia con lo que vos estabas contando. Así que, bueno, muchas gracias por las fotos. Está todo encargado ya en nuestras redes. Decía que por eso hubo derivaciones, en algunos casos, por precaución. Digo, lo que más por ahí llama la atención, uno derivado Villalonga y el otro a Patagones, que asumimos que puede estar con algún otro golpe. Pero no nos hablan de heridas graves, por lo menos lo que nos decía el encargado del cuartel de Pradere. Daniel es el encargado del cuartel de bomberos de Pradere. Sí, ocurrió acá en el kilómetro 828, más o menos, 29, el de la ruta 3, de dos colectivos que llevaban personas a trabajar al campo, a la cebolla, por motivos que se desconocen. No hubo víctimas mayores y había gente golpeada que se trasladó al hospital de Pedro Luro para ser atendido y controlado. Y creo que uno fue a Villalonga y de Villalonga fue a Patagones el chofer de uno de los colectivos. El resto fueron personas que tenían golpes leves, pero de todas maneras se los llevaron a la cebolla. Se trasladaron al hospital de Pedro Luro para ser controlados. Bueno, ahí estaba Daniel Díaz, es el encargado del cuartel que nos daba la información. La información primero nos daba la gente de Villalonga, nos comunicamos con la gente de Pradere. Esto fue aproximadamente a las 6 y media de la mañana, como decíamos, y ahora que vemos las imágenes, estuvo un rato cortada la ruta. Claro, quedaron arriba de la ruta. Claro, y además porque están trabajando los bomberos. Se ve la derivación igual, ¿viste? Se ven vehículos por debajo de la misma. Porque creo que hay una entrada a un campo ahí, entonces eso ya te ayuda y después subís por otro sector. Si yo no lo asocio mal y uno hace memoria, cuando uno va de Patagones hacia Pradere, unos kilómetros antes de Pradere hay una S y una escuelita, muy conocida para aquellos que vamos habitualmente. Bueno, fue unos kilómetros antes, si yo no tengo mal el dato del que me aporta que fue frente a su campo. Bien, perfecto. David nos dice, ¿es cerca de ahí? No, 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 ahí ya es cerca de Villalonga, ese lugar que vos conoces.